del Estado Azul. Escuchemos entonces al concejal de Maracaibo, Juan Pablo Guanipo. En efecto, el día 25 de abril, hace 25 días, nosotros vinimos al Ministerio Público, interpusimos denuncias que tienen que ver con los abusos que se cometen desde el gobierno nacional, estadal y algunos gobiernos municipales en contra de los trabajadores. Discriminación en contra de los trabajadores por asuntos meramente políticos. Nosotros hoy estamos nuevamente en el Ministerio Público porque no puede ser que 25 días después el fiscal superior tenga el expediente engavetado, no haya hecho la distribución, no sepamos qué fiscal va a atender este caso cuando la distribución se hace el mismo día que la denuncia se interpone. 25 días con una actitud de denegación de justicia por parte del fiscal superior del Estado Azul. Yo quiero preguntarle a la fiscal general de la República si es adecuado que un fiscal superior guarde un expediente de una denuncia en una gaveta y ni siquiera distribuye el expediente para que cualquier fiscal asuma la denuncia que un ciudadano está haciendo. En este caso, se violenta el artículo 51 de la Constitución Nacional que establece que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre los asuntos que sean de la competencia de estos y a obtener oportuna y adecuada respuesta. 25 días después de la denuncia que interpusimos en contra de Leonet Cabezas y de varios funcionarios del gobierno nacional, no hemos visto absolutamente ninguna respuesta por parte del fiscal superior y eso tenemos que denunciarlo. Por tanto, la exigencia es que se revise ese expediente, que se distribuya el expediente, que se le asigne un fiscal y que inicie la investigación como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Escuchamos ustedes al concejal de Maracaibo, Juan Pablo Guanipa, quien llega acá a la sede del Ministerio Público para exigir entonces que sea designado un fiscal que investigue las denuncias realizadas el pasado 25...